En el principio, estaba Iluwatar, el único, y primero hizo a los Ainú, los agrados, bástagos de sus pensamientos. Y les habló y les propuso temas de música, y cantaron ante él, y él se sintió complacido. Y dijo Iluwatar, del tema que os he comunicado, quiero ahora que hagáis, juntos y en la armonía, una gran música. Entonces, las voces de los Ainú, como de árabe, asilaudes, pícalos y trompetas, violas y órganos, y como de coros incontables que cantan con palabras, empezaron a convertir el tema de Iluwatar en una gran música, y un sonido se elevó a desnumerar las melodías alternadas, entretenidas en una armonía que iba más allá del oído, hasta las profundidades y las alturas, rebosando los espacios de la morada de Iluwatar. Y al fin, la música y el eco de la música desbordaron volcándose vacío, y ya no hubo vacío. Nunca desde entonces hicieron los Ainú una música como esta, aunque se ha dicho que los coros de los Ainú y los hijos de Iluwatar harán tener una música todavía más grande después del fin de los días. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!